acá estoy bueno en la cancha de béisbol cerca de mi barrio que la pueden usar todos pidiendo turnos y te dan por dos horas la cancha y acá está la cancha de béisbol voy a cortarle un poco el pasto creció mucho por la lluvia vamos a darle una vueltita aquí están los bancos ahí está el otro del otro equipo y bueno esta es una cancha como de entrenamiento ahí ya pregunté los nombres de los encargados y también para que me explique un poco de cómo es el béisbol en Salta porque sé que hay como seis equipos y bueno tengo un suscriptor que le gusta así que quería hacer un video de algún partido o algo así que ya tengo el número pero bueno acá entrenan, esta es gratuita en el parque